El Hospital San Juan de Dios, el segundo más grande de Guatemala, enfrenta una crisis desde el mandato de Alejandro Yamatey, quien gobernó el país desde el 2020 hasta enero de 2024. A principios de 2024, con el inicio del nuevo gobierno de Bernardo Arevalo, la situación en la entidad hospitalaria llegó a un punto crítico. La directora del Hospital San Juan de Dios, Erika Pérez, revela a expediente público una serie de desafíos que van desde la falta de suministro eléctrico por más de dos semanas hasta la escasez de medicamentos e insumos debido a problemas de pago a los proveedores. Erika Pérez asumió el control del Hospital San Juan de Dios en medio de esta crisis y actualmente lidera la institución. Un hospital desabastecido con más de 200 medicamentos a cero, casi todos medicamentos trazadores o que son de una necesidad urgente para que los médicos puedan dar la atención adecuada. Saturado completamente, la mayoría de camas ocupadas, nosotros tenemos 1.200 camas, de esas tenemos aproximadamente 200 para las emergencias, saturadas los pisos, el área de internamiento, las emergencias principalmente la de adultos. Esta crisis se origina en la gestión del gobierno de Alejandro Llamatey, el cual dejó al hospital con una deuda sin precedentes de 256 millones de quetzales, equivalentes a 32.8 millones de dólares con sus proveedores. Esta situación provocó que los proveedores optaran por suspender el suministro a la institución hasta que la deuda fuera saldada. Esto es histórico, esto no se da de un día para otro. Cuando estamos haciendo el análisis son como mínimo dos o tres administraciones anteriores que han empezado a cambiar los reglones presupuestarios, el dinero que se debe usar para darle prioridad a los medicamentos, a los insumos médicos quirúrgicos se utilizan en otras áreas que no son de prioridad. Entonces esto va haciendo que vayamos acumulando una deuda, que es esta deuda, es histórico, es la más grande que ha tenido el hospital. Por eso encontramos un desabastecimiento total también acá. Y aparte de que no hay los insumos necesarios para que se atienda el paciente, también el colapso de casi toda la obra gris, el edificio, todo es viejo, no se le ha dado mantenimiento ni preventivo ni correctivo. Entonces nos encontramos con que hay en todas las áreas del hospital algo que está fallando desde lo más básico que es un sanitario para que pueda atender al paciente pueda llegar, para que el personal también pueda utilizar, lavamanos de mal estado, cosas tan sencillas y que no podemos darle también la atención como debiera ser así de rápido. Entonces no solo es el incremento de la demanda que hay de la población, o sea, nuestra ciudad ha crecido demasiado. Además somos hospitales, este y el hospital de referencia nacional, porque aquí encuentran todas las especialidades, entonces de todos los departamentos nos refieren pacientes. El reumatólogo y exdirector médico del Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, Maynor Herrera, compartió con expediente público su análisis. Herrera señaló que durante el mandato del presidente Jimmy Morales entre 2016 y 2020, el entonces ministro de Salud, Carlos Soto, habría dejado sin deuda a ambos hospitales. Esto sitúa al gobierno de Yamatei como responsable de la actual crisis sanitaria. Sin embargo, Herrera expresó su desacuerdo con las medidas adoptadas por la cartera de salud bajo el gobierno de Bernardo Arevalo. Nosotros, en la época de Jimmy Morales, los dos hospitales dejaron de tener deuda. Y hoy, después de la pandemia, tenemos el doble de la deuda que teníamos con Jimmy Morales. Y la solución, por ejemplo, del ministerio ayer fue quitar a los gerentes financieros. Esa no es la solución, sino que decir que lo que nosotros estamos viendo es solo la explosión de no tener un planteamiento claro de para dónde va la salud pública, que es de lo que estamos hablando. La crisis del Hospital San Juan de Dios tiene un efecto dominó en Guatemala, ya que solo existen dos hospitales generales con todas las especialidades para atender a los 17 millones de guatemaltecos, ambos ubicados en la ciudad capital. Esta situación ha generado una centralización de la atención médica, exacerbada por la escasez de personal e insumos necesarios para cubrir la demanda existente. Sin embargo, según el exministro de Salud, Carlos Soto, la administración actual no ha logrado gestionar adecuadamente esta crisis, reconociendo que los desafíos son numerosos. Seiscientos cincuenta millones de deudas tiene ahorita el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién les quiere despachar? Nadie. ¿Cómo hace uno de ministro para lograr llegarle a la gente? ¿Cómo hace uno si no hay ni medios de transporte, ni DI, ni personal? Entonces, los retos son tan grandes que yo con mucho respeto, se lo digo con todo respeto. El ministro actual está perdido, pero perdido, totalmente perdido. Él tiene de otro lugar, no conoce el sistema de salud. Los médicos y exfuncionarios reclaman que en las medidas del Ministerio de Salud de Guatemala no están solucionando la crisis, solo la complican. Después de la pandemia tenemos el doble de la deuda que teníamos con dinero morales. Y la solución, por ejemplo, del Ministerio ayer fue quitar a los gerentes financieros. Esa no es la solución. Mientras las nuevas autoridades buscan cómo reducir, el Hospital San Juan de Dios está colapsando. Los procesos de contratación, ¿verdad? De todos, he sabido que todo proceso lleva un trámite y que en el Estado es un proceso lento. Entonces, para contratar a alguien, para sustituir a alguien que ha renunciado al puesto, nos podemos llevar dos, tres meses para esto. Sí ha sido personal 011 que renuncia a la plaza. La Oficina Nacional de Servicios Civil nos tiene congeladas las plazas. Entonces, por eso es que están creciendo tanto el personal de contrato. Esto crea una inequidad también en el Ministerio porque es personal que no tiene prestaciones. No tenemos la suficiente cantidad de personal. Las áreas son insuficientes. Esta administración decidió dejar la comodidad de las oficinas para trasladarse acá y poder liberar un poquito más de espacios físicos para la atención de los pacientes porque ya no cabemos, ya no hay dónde atender más pacientes. La falta de personal e insumos adecuados impide que médicos y personal administrativo puedan brindar una atención satisfactoria a los pacientes, generando insatisfacción entre ellos. Un ejemplo de esto es el caso de Gladys Hernández, quien es tía de un paciente que sufrió un accidente en motocicleta. Ella compartió expediente público su experiencia y cómo su familia ha logrado hacer frente a esta difícil situación. Un carro lo aventó, un 4x4, un joven que dice que él perdió el control y que por eso le echó el carro encima. A mi sobrino él venía en una moto y resulta que mi sobrino tiene muerto de la cintura para abajo. Este accidente sucedió el 20 de febrero y a esa parte el hospital no ha mencionado por mi sobrino. Y nosotros lo que queremos es que hagan algo porque al menos no sé ni cómo va a quedar, ¿verdad? Porque supuestamente no tiene movimiento medio cuerpo y estamos esperando una operación. Dicen que no hay medicina, casi todos los días nos piden medicina. La venimos a dejar. Cuando estuve en la emergencia estuvo como tres días y a las 12, 11 de la noche nosotros nos pedían medicina, esa hora la veníamos a dejar. Y aquí nos han pedido ahorita un montón de medicina, ahí tenemos las facturas. A Gladys Hernández y su familia les toca esperar día tras día fuera del hospital ansiosos por recibir información sobre su ser querido en condiciones lamentables. Desde baños públicos sin medidas de higiene hasta puestos de comida improvisados que rodean el hospital. La directora del hospital, la doctora Pérez, se compromete a colaborar con la municipalidad para mejorar la higiene de estas áreas. Sin embargo, el problema radica en que la población se muestra reacia a aceptar estos cambios. No obstante, el doctor Carlos Soto, exministro de Salud, destacó que la corrupción es la principal responsable de la precaria situación en la que se encuentran las instituciones de salud. La directora del hospital compartió los desafíos que ha enfrentado desde que asumió su cargo, desde la inflación de precios de los insumos hasta la resistencia al cambio por parte del personal. Identifica estas dificultades como resultado de un arraigado sistema de corrupción del cual algunas personas se benefician. No obstante, reconoce que la mayoría del personal del hospital deseaba un cambio positivo. A pesar de esto, los riesgos persisten y admite sentir temor a posibles represalias en ciertas circunstancias. Tenemos miedo porque no soy solo yo, ¿verdad? O sea, aquí, como le decía, hasta enfrentarnos con la persona que vendía aquí adentro. El día de ayer estaba aquí arriba en dirección, se logró pasar y venía vociferando y con amenazas. Ahora imagínense a los proveedores que pierden ahorita, no miles, mucho dinero en los negocios que había acá. Pero yo creo que así como está el señor presidente, señor ministro, nosotros teníamos que asumir el riesgo. Si queremos cambios en este país, hay que asumir los riesgos porque si no, qué bonito es estar en la casa, en mi trabajo, voy de aquí a allá y cumplo mi horario, de ahí es suficiente. Pero tenemos que no solo alzar la voz, tenemos que participar, tenemos que entrar a esto. Alguien tiene que hacerlo y esto también se vuelve un efecto dominó, ¿verdad? Entonces me ven y hay alguien que dice, se puede, o sea, quiero hacerlo también, yo quiero participar. Entonces más de alguien tiene que dar el primer paso. Y pues aquí estamos, o sea, no sé si somos locos o valientes, pero pues aquí estamos trabajando por el país, por nuestra gente.